bienvenidos al último capítulo de la saga de las islas de python hoy ya por fin vamos a completar la sexta isla de python como siempre nos vamos a venir a jugar biblioteca kits de temas informática programar con python islas de python y vamos a crear la número 6 como ya sabéis dentro van a estar todas las instrucciones en inglés así que lo vamos a ir traduciendo para saber qué es lo que tenemos que hacer en esta aventura ya estamos en la isla y vamos a hablar con el primer ministro que nos cuenta que estamos haciendo un cohete espacial y si les queremos ayudar le vamos a decir que sí y a ver dónde tenemos que ir primero tenemos que ir a analizar algunas plantas con David así que vamos a buscar el centro espacial vamos como siempre por aquí y podemos ir siguiendo los carteles que nos van indicando la dirección correcta dentro del centro espacial tenemos aquí al personaje con el que tenemos que hablar que nos cuenta que tenemos que seleccionar qué plantas van a ir en el cohete así que le decimos sure para hacer ese testeo de las diferentes plantas le voy a dar a la c y vamos a leer las primeras instrucciones que nos cuentan que vamos a usar a la gente para inspeccionar las plantas y determinar sus características usando las listas ya en el capítulo anterior usamos variables ahora vamos a usar esas listas con la hidratación la nutrición la fuerza así que tenemos que colocar toda esa información en esta parte y le damos a ejecutar código ya ha testeado la primera tenemos que volver a abrir el código y ejecutarlo de nuevo para que te esté la segunda y vamos a ver si la tercera también nos sirve para nuestra misión espacial ahora tenemos que ir a la mina así que vamos a hacer lo mismo de antes y seguir las indicaciones por el mundo ahora nos piden que les ayudemos a localizar algunos fósiles le decimos que claro y ahora la gente se ha metido ahí abajo o sea que el análisis y detección lo va a tener que hacer él no nosotros le damos a la c y eso es lo que nos explica por aquí también cómo crear listas de nuevo cómo movernos y combinar los loops con los condicionales con las listas y lo que vamos a programar es que nos dé las coordenadas de esos fósiles según lo vaya analizando así que tenemos que completar esta parte de aquí con las coordenadas como ya tenemos el loop de cuatro veces se debería realizar todo seguido cuando le demos a ejecutar veis que va localizando los fósiles en las diferentes coordenadas y con esto ya tenemos todo listo para ir a comprobar el cohete en el centro espacial así que vamos a ir para allá con nuestros bloques que acabamos de conseguir cuidado nos dice aquí si usamos a la gente de estar siempre fuera de estos bloques amarillos y negros vamos a hablar con el técnico que nos pide que escaneemos el cohete en busca de alguna parte que haya sido dañada así que le vamos a decir que claro que vamos a ayudar comprobamos que no estamos dentro de la zona de seguridad y vamos a ver cómo programamos a la gente para hacer esa comprobación nos dice que para ello vamos a usar a la gente inspeccionando y seleccionando si se aceptan o no esos diferentes bloques en función de las características de la lista así que lo que tenemos que asegurarnos es de tener bien escrito aquí el loop en esta parte 26 veces que es la altura y que la gente se vaya moviendo e inspeccionando los bloques con un condicional vamos a ejecutar el código y comprobar que lo vaya haciendo uy fijaos me ha salido un mensaje de que el código no se ha lanzado bien así que vamos a volver a abrirlo y yo creo que me faltan aquí los dos puntitos para que funcione exactamente y con la comprobación realizada tenemos que irnos a la pista de aterrizaje a recoger algunas cosas que nos llegan así que vamos para allá aquí tenemos que ayudarles a pintar la pista de aterrizaje para que el avión pueda aterrizar sepa donde tiene que aterrizar así que les vamos a decir que claro que les ayudamos y le damos a la C para usar a la gente aquí nos explican cómo vamos a utilizar las listas para crear ese graffiti que tenemos que hacer en el suelo para que pueda aterrizar y ahora aquí tenemos que añadir los movimientos de la gente cuidando de usar bien el índice tabulador para que no nos queden mal colocados vamos a ejecutar el código y ver si lo completa la gente correctamente le voy a dar a cámara rápida porque esta actividad tarda un pelín y así no nos entretenemos tanto y con esto ya hemos completado todas las tareas que debíamos realizar y tenemos como siempre que ir a buscar al primer ministro para decírselo le decimos que está todo listo para el despegue y con esto hemos completado la última de las lecciones de python bueno de las islas de python podemos entrar ya en casi todas las zonas que se han desbloqueado allí veis la isla 4 que hicimos hace ya unos cuantos meses y bueno os invito a explorarlo porque la verdad que la parte de abajo mola bastante y con esto ya no nos queda nada más de python por ver hasta que salgan novedades como siempre ya sabéis que abajo os dejo en la descripción toda la guía con las soluciones en inglés eso sí de la lección y el mapa para poder desplazaros de un lado a otro más fácilmente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo